Por eso de las tortugas gigantes, lava su ropa con Clorox Regular Bleach, que la mantiene más blanca que el detergente por sí solo. Clorox Regular Bleach. Blanquisísimo. Para los blancos más blancos en agua fría, usa Clorox Bleach Cold Water. Atención, no hay muchísimos ahorros en la oferta de línea de los presidentes de México. Son precios de liquidación del 50 y 75% de marcas como Asana. Y de 15% de la oferta de los presidentes de México. ¡Ay! Y a mí le estoy... ...de los presidentes de México. ¡Sí, ya!